¡Suscríbete! Una organización que nace donde está ella ahora y con quien estamos en contacto desde el Santa Rosa de la Pampa hace 17 años y bueno es uno de los pilares de esta batalla por la seguridad vial en todo el país y también con el doctor Miguel Ángel Rivas que es como te decía antes ex coordinador general del Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es un abogado y es un profesional que ha dedicado toda su carrera profesional a abordar esta cuestión de la problemática de la temática vial y de los miembros viales así que les agradezco a ambos a Silvia y a Miguel Ángel que estén en contacto con nosotros y hoy no lo teníamos previsto esto en la producción del programa pero la etapa de algunos diarios y aparecen muchos medios sobre todo la etapa de Página 12 el tema de reflotar un proyecto que yo sé que ustedes llevan e impulsan desde hace mucho tiempo que es Alcohol cero al volante digo la coincidencia de esta necesidad y el título de Página 12 dice Alcohol cero al volante un peligro por la vida así que les pido para empezar que nos cuenten desde la historia la lucha que ha hecho Silvia por imponer este tema y desde la parte técnica al doctor Miguel Ángel Rivas cuáles son las características de este proyecto y cuáles serían las perspectivas reales porque ya sabemos que hay siete u ocho proyectos anteriores que todos terminaron en un cajoncito y también nos gustaría que habremos un poco de los intereses que hay detrás de esto que hace que también en un cajoncito así que no sé Silvia si querés empezar vos que pasamos para mí bueno yo lo que voy a enunciar es la voz, tengo la voz de todos los familiares y por supuesto agradecer acá al doctor Rivas porque este pedido es un pedido que nosotros venimos realizando desde el comienzo de nuestra lucha hace 17 años como bien nombraste mi hijo fue víctima de un conductor alcoholizado y bueno nosotros por primera vez en la gestión de Pablo Cariñano logramos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos ponga abogados para trabajar estos proyectos y bueno y acá qué mejor que él que lo hable porque el doctor Rivas fue uno de los doctores que trabajó con el pedido de todas las ONG del país donde estábamos pidiendo un proyecto que tenga que ver con el alcohol cero y también por supuesto con una modificación del código penal y bueno el doctor fue el que nos acompañó y trató de nuclear el pedido de todas las ONG en estos dos proyectos de ley que se presentaron en la Cámara de Diputados pero que bueno perdieron Estado Parlamentario y todo lo demás así que bueno más que nada el espíritu y todo lo que tiene que ver sobre estos proyectos me gustaría que lo hable Miguel que fue el que tuvo la terrible tarea de poder nuclear los deseos de todas las ONGs del país en estas leyes buenos días gracias por la invitación con respecto a este tema de alcohol cero cuando comenzamos a trabajar en este proyecto con todas las ONGs del país la premisa fundamental es que es incompatible la conducción de un vehículo con el consumo de alcohol este es el consenso básico a partir del cual se fue trabajando este consenso básico que significa la modificación de las normas vigentes porque si bien nadie puede sostener la compatibilidad entre consumir alcohol y conducir un vehículo lo cierto es que el mensaje que baja de la legislación vigente es confuso no es un mensaje claro y contundente actualmente la ley le dice a la mayor parte de los automovilistas los automoviles particulares usted puede consumir el alcohol y manejar pero no se pase del 0,5 lo mismo ocurre por las motos en donde el mensaje es puede tomar y conducir pero no se pase de 0,2 miligramos por litro de sangre con lo cual la autorregulación queda a cargo de la persona que va a conducir se trata de un mensaje difuso, un mensaje confuso, un mensaje permisivo y quiebra ese consenso básico hasta casi natural de que no se puede consumir alcohol y conducir le hago una pequeña interrupción doctor ¿por qué no es, saludablemente, no? ¿por qué no es el mismo criterio? porque los conductores profesionales tienen 0% o 0% ¿cuál es la diferencia entre un conductor profesional y un conductor particular? la diferencia es que desde siempre se ha sostenido que el riesgo que entraña conducir un vehículo de transporte pasajero o un vehículo de transporte de cargas es mucho mayor que el riesgo que entraña un vehículo particular este ha sido el fundamento pero lo cierto es que el alcohol 0 en transporte de carga en transporte pasajero no se ha discutido nunca no ha generado inconvenientes no ha planteado interrogantes y lo cierto es también que el vehículo particular puede generar tanto riesgo como un vehículo de carga o un vehículo de transporte de pasajeros usted me corrige pero hay una estadística que dice que uno de cada cuatro silencios viales que terminan con víctimas fatales el conductor está alcoholizado sí, esa es la información oficial que nos suministra la Agencia Nacional de Seguridad Vial así como también ha chequeado que en las provincias que se aplica alcohol 0 ha disminuido la tasa de sinistradidad claramente lo cierto es que no se puede consumir alcohol y conducir un vehículo esto creo que ya está fuera de discurso y cuando hablamos de alcohol 0 es importante tener en cuenta que no se trata simplemente de una prohibición lo que se trata es de crear cultura esa cultura de que no se puede conducir un vehículo habiendo consumido alcohol esta es una discusión que está zanjada en el mundo es más cuando vemos las carreras de Fórmula 1 dos horas dura una carrera cada un minuto que tardan los vehículos en dar una vuelta completa vemos el cartel nada de alcohol al conducir hay personajes importantes que hacen esta campaña pilotos profesionales es una discusión que ya está zanjada en el mundo y nadie puede sostener lo contrario ¿quién puede sostener que se puede conducir un vehículo habiendo consumido doctor una cuestión complementaria cortita ¿qué porcentaje de provincias si se puede saber qué provincias son las que tienen el alcohol 0? uno se pregunta ¿por qué una provincia tiene esta esta decisión y por qué el resto no? si actualmente tenemos nueve provincias que han dictado leyes de alcohol 0 Jujuy Salta Tucumán Córdoba Entre Ríos toda la Patagonia Río Negro Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego Neuquén es decir tenemos nueve provincias donde ya rige alcohol 0 y tenemos una cantidad de municipios en el país que también han dictado la ley de alcohol 0 es decir poco a poco se va avanzando en este camino desde luego el alcohol 0 la ley de alcohol 0 es un primer paso luego es necesaria la implementación de la ley de alcohol 0 la adquisición y este reparto de alcoholímetros a todas las provincias a los municipios la necesidad de capacitar personal para que haga fiscalización la necesidad de contratar personal para que haga este tipo de controles estén controles sostenidos en el tiempo para que esta ley no sea una cáscara vacilita y luego la sanción porque si no hay sanción si lo que prevalece es la impunidad una vez cometida la falta es como que se derrumba el edificio y en este punto como decía la historia del cascabel y el gato no basta con la ley no basta con los controles sino que debe garantizarse que no haya impunidad porque la impunidad quiebra cualquier contrato social básico de convivencia me permite doctor voy a hacer una pregunta Silvia recién el doctor decía bueno nadie podría ponerse y es una discusión que está saldada en el mundo bueno por lo menos en todo el mundo menos en el congreso de la nación argentina porque hablamos que hay ocho proyectos que no se aprobaron y si bien nadie se atreve a decir porque sería tiene mala prensa y sería políticamente muy incorrecto que está en contra de esto hay algunas provincias que se oponen y lo que hay detrás de la oposición son ciertos lobbies me imagino de provincias que tienen producción vitrinícola porque me parece que el pensamiento muy miserable que hay detrás de esto es que además es falso que además creo que me lo vas a ratificar vos que se consumiría menos alcohol si nadie si todos debiesen respetar la norma al bolsero ¿qué es el plan atrás de esto? mirá nosotros primero por supuesto están las grandes nosotros tuvimos reuniones con los productores vitrinícolas que están la gran mayoría están en Mendoza San Juan pero mirá lo contradictorio en Salta uno de las uno de los dueños de las empresas Cafayate de vinos que era también concejal fue uno de los impulsores del tema de alcohol cero en Salta ahí tenemos un grupo que se llama Pavisei padres víctimas de conductores ebrios y responsables al volante mirá el nombre de este grupo de familiares que están desde el año 98 al margen de esto de los lobbies que existen empresariales de estas provincias que te comento también yo creo que hay una gran parte también de desidia hay una gran parte de falta de interés de los diputados vos imaginate que en dos años nosotros la primera vez que yo tuve el compromiso con Cano tuvimos un zoom con él con todos los familiares de víctimas porque Cano es el presidente de la comisión de transporte a donde había caído el tema de alcohol cero y Cano Facundo Moyano nos decía Silvia yo no puedo hacer nada porque Cano nos reúne a la comisión ¿sabés? en junio tuvimos una reunión con él que nos prometió reunirla ¿sabés cuándo logramos que se reúna? 19 de octubre del año pasado fue la primera vez que se reunió la comisión de transporte desde que asumieron los diputados a ver para que nos demos una idea ¿no? de qué estamos hablando la primera reunión presencial y formal que tienen ¿dónde se encontraron? con los ocho proyectos de ley y por supuesto no pudieron emitir ningún comentario porque no tenían ni idea o sea eso yo creo que es lo principal escollo que nosotros tenemos lo mismo que no pasa con la comisión de legislación penal que la comisión de legislación penal donde estaban los proyectos de modificación del código penal no se reunió nunca a tratar nuestros proyectos entonces ¿qué nos pasó? el año pasado cayeron porque tienen dos años cayeron todos los proyectos y bueno y es ahora que sale esta noticia de Página 12 porque bueno la agencia que en su momento no estaba muy de acuerdo con la modificación del código penal ahora parece que sí la propia agencia nos va a ayudar a levantarlos y llevarlos el ejecutivo llevarlos a la Cámara de Diputados cuando nosotros los ingresamos los ingresamos a través de Santiago Cafiero que era jefe de gabinete ahora no sabemos bien cómo va a ser pero bueno yo creo que la presión que hay en todo el país a ambos oscares les digo es terrible porque estamos viviendo una sangría una sangría en las rutas y en las calles de la Argentina de manera increíble y además también estamos viendo personas jueces fiscales diputados funcionarios que son encontrados alcoholizados y no tienen ningún tipo de sanción que eso es también lo que nosotros decíamos acá ¿por qué no quieren hacer esto? porque el día de mañana piensan que ellos van a poder estar ocupando este lugar o pueden piensan esto esas son las dudas que nosotros tenemos ¿no? son las dudas que tenemos como también hubo dudas con respecto otro tipo de cosas que era con el tema de los seguros con el tema de las compañías de seguros porque a veces cuando está metido el alcohol los seguros a veces no corren entonces también atrás de todos los siniestros viales hay gran cantidad y un gran negocio de los homicidios culposos con un alto porcentaje de que estamos hablando de mucho dinero entonces yo creo que son muchas las 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 causas las causas Silvia bueno le fuiste poniendo nombre a los ratones a la justificación de los de los ratones que no le quieren poner el cascabele bueno que se vayan sabiendo los nombres pero bueno Pablo después sí quiere hacer una pregunta pero como estamos justo en I30 y tenemos que hacer un pequeño aporte la dejamos la vamos a dejar para cuando regresemos de este pequeño aportecito y también tenemos que charlar con el doctor Miguel Ángel Rivas con él estamos hablando con Silvia González presidenta y fundadora de Estrellas Amarillas de La Pampa cuáles serían las reformas al código penal que implicaría y que ustedes vienen postulando también desde hace tiempo para terminar con este plagio pero así pausita de dos minutos y ya vuelve Radio Rebelde El futuro es nuestro La radio de todos Los jueves a las 7 de la tarde Rebeldes por Malvinas Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino Rebeldes por Malvinas Jueves de 19 a 21 para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera De lunes a viernes a las 7 de la mañana 7.0 Buenos días Radio Rebelde Una vez mala Bienvenida El punto de partida La agenda informativa Libre y nunca cautiva La voz de Luis de Lía Javier Vicente y un equipo de liga Delegan voz hasta consigno y derriba Mentirás que tiran miras de la oligarquía No se la van a llevar de arriba Resistencia Evitando el ablande El pueblo sea el soberano que mande Alimentando estas ondas que se expanden 7.0 Yo nací en este país Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad Recreamos la historia como algo vivo y palpable Y así desde el pasado hasta el presente construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana Los jueves a las 4 de la tarde Yo nací en este país Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Con Daniel Galazo De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron Durante años no hice nada con eso Ya de grande Vanina, mi compañera me dijo que podía ser hijo de desaparecidos Pero algo me frenaba La culpa, el miedo Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver Y me animé a dar el paso Animate a dar el paso Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos Comunicate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias Y así como sucede cada lunes aquí en No Mires para Otro Lado escuchamos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo si tenés duda de tu identidad si pensás que alguien puede ser hijo de desaparecidos contactate con ellas porque sólo la verdad te hace libre Comunicate al 1143-840983 o mandá un mail a dudas arroba abuela punto or punto ar Castellucci como digo todos los lunes nos puedes escuchar a partir de las 20 la repetición del programa por esta radio y también estamos incorporando el programa a los podcast de Spotify y el programa No Mires para Otro Lado y podés escuchar cuando quieras los programas que te estamos llevando adelante Bueno, gracias Y ahora le damos la palabra a Paul Escoasi que tenía una pregunta pendiente Sí, hola ¿qué tal? Yo quería hacer una una combinación de ambas cuestiones que te hicieron el doctor y Silvia que tiene que ver con los intereses de los poderosos para que no salga la legislación no solamente los poderosos en relación al alcohol sino también por ejemplo las concesionarias en relación al estado de las autopistas por ejemplo de la Panamericana hace dos meses yo perdí mi cumulante en la Panamericana por el estado que no tiene banquinas donde no no se hacen responsables de esta lente y no sé si hay algún proyecto respecto a esto ¿no? la obligación también de los concesionarios de los concesionarios y de todas las cuestiones que la gente además paga ¿no? no, no paga para tener un servicio que no lo tiene que se llevan auxilio mecánico y no viene que no tienen luz puces todas las cuestiones y respecto a la batalla cultural digamos también los camioneros y la gente que trabaja en el transporte muchas veces para comer y toma toma vino toma yo lo he visto y me he indignado tratando de decirle yo a una ciudadana comiendo diciendo le pedís una Coca-Cola o sea tú lo ves a la persona subiendo al camión o sea yo no quiero con eso responsabilizar al dueño del restaurante ni mucho menos pero sí con esa cuestión cultural porque el mismo dueño del restaurante no puede decir no, mira no te voy a vender porque la verdad es que vas a manejar y puede matar hasta el propio hijo del dueño del restaurante yo creo que estas cuestiones a la hora de la legislación también se tienen que tener en cuenta y prever muy frutas o felas en relación a esas temas de su comentario a nivel general gracias sí lo que estás diciendo es totalmente cierto nosotros tenemos un un este un panfleto donde habla que bueno la la el Estado Nacional es el responsable de todas las rutas y y y hay un artículo que así lo lo emite pero ¿qué nos pasa a nosotros? es muy difícil a veces que los abogados este hagan eh logres este condenas y y denuncias a los estados nacionales ¿no? nos pasa también por todo esto que te digo eh porque es mucho por ahí más fácil eh cobrar un seguro con los homicidios culposos que 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 estos otros tipos de cosas que a veces son más más complejas yo yo para que te des una idea con el caso de mi hijo que pasó con mi hijo mi hijo eh que lo mata un conductor alcoholizado y todo lo demás yo le inicié un juicio al intendente al intendente ¿por qué? porque tipo no tenía licencia de conducir iba a excesor de velocidad bueno no había controles esto todo lo que hablamos siempre si no hay controles es lo mismo un municipio sin sin nada y eso le sirvió a Tierna en ese momento que era ministro para unificar la licencia de conducir en la Pampa ¿por qué? porque muchos porque nosotros le hicimos un registro también y habíamos encontrado que el intendente de San Isabel el intendente de San Isabel tenía 60 personas que vivían en la plaza que eran mendocinos porque Mendoza tenía en ese momento te estoy hablando año 2004 las licencias unificadas y entonces cuando ellos querían ir a sacar la licencia y te aparecía que vos estabas multado no podían sacar la licencia entonces ¿qué hacían? estos mendocinos se ponían como que vivían en la plaza 60 tipos que 60 tipos en un pueblito te marca la diferencia de ganar las elecciones ¿no? entonces tenían la residencia en la Pampa y volvían a manejar en Mendoza que todas esas cosas son las que yo denuncié en Washington las irregularidades enormes porque no estaban unificados los registros y Tierno con esa denuncia que yo le hice directo a los bienes personales del intendente logró que todos los intendentes de mi provincia cedieran la licencia al gobierno provincial para no comerse un juicio a nivel personal pero ¿qué pasa? es muy difícil conseguir esto esto nos lo estamos grabando ¿no? ¿está saliendo en vivo? está saliendo en vivo ah bueno perdón es muy difícil iba a decir una palabra que no le voy a decir no pero puedes decir lo que quieras no hay ningún problema no te coantes es muy difícil conseguir abogados que tengan lo que tienen que tener para comenzar este tipo de demandas casi todos lamentablemente a veces hay tipo de intereses mezclados compromiso sería Silvia claro compromiso y cuesta mucho realmente erradicar esto y con lo que me hablabas de la Panamericana a nosotros nos prohibían las estrellas nos fue muy difícil reunirnos con el OCOVI yo el OCOVI históricamente jamás pude conocerlos hasta la gestión de ¿qué es el OCOVI? el OCOVI es el organismo que maneja todas estas todas todas estas concesiones es muy increíble porque las partes donde más tránsito tenemos en el país están manejados por empresas particulares que son que integran esto el OCOVI que era un organismo casi te diría que era imposible acceder a ellos y bueno esta gente también nos había prohibido el tema de colocar las estrellas pero bueno logramos por primera vez poner este año una en la Panamericana pero bueno son lugares muy difíciles de acceder y son lugares que en realidad como vos estás contando muy bien no cumplen con lo que deberían cumplir yo tengo el ingreso a la ruta 5 mi provincia concesionada a lo COVID y ahí te puedo asegurar que ocurren cantidades siniestros por la mala infraestructura armada de este lugar yo creo y el doctor creo él puede decirnos mejor yo sé que hay una manera que es pedir las auditorías de la agencia donde nosotros tenemos lugares donde hay tantas muertes y que están estos organismos metidos en metidos en esto pero eso yo no lo manejo muy bien el doctor quizás pueda ser más preciso yo retomo como decía Paula que acá estamos dando una batalla cultural el tema del alcohol cero decía que no debe concebirse como una prohibición sino como una cuestión cultural el convencimiento de la persona de que si conduce no debe tomar alcohol no debe partir del miedo a una multa sino que debe ser una cuestión cultural es una batalla que lleva tiempo y en lo que respecta al estado de las rutas también es una cuestión cultural porque se ha venido diciendo desde siempre que el 95% de la responsabilidad en los siniestros viales es del conductor y se deja muy de lado la responsabilidad del estado en cuanto al estado de la infraestructura es una manera de que el estado no asuma la responsabilidad que le cabe en los accidentes y se le endigue exclusivamente al conductor y lo cierto es que quienes hemos recorrido el país y nuestra ruta sabemos sabemos que una máquina descalzada mata sabemos que una rotonda sin señalizar mata sabemos que una ruta que no tiene la demarcación horizontal mata imagínense una ruta sin pintar a la noche y con lluvia es verdaderamente una trampa mortal y ahí no existe ninguna responsabilidad del conductor lo único que tendría que hacer es no circular durante la noche pero existe una clara responsabilidad del estado porque es el que debe garantizar el estado de las rutas y los caminos en nuestro país hemos venido solicitando en más de una ocasión la realización de auditorías de seguridad vial sobre las rutas y caminos de todo el país a los fines de establecer cuáles son las deficiencias que presenta la infraestructura y adoptar las medidas de mitigación o remediación para que no haya tantos centros de tránsito porque hay una cosa que es lógica porque en determinados lugares de las rutas de nuestro país comete el mismo error tanta gente ¿está la gente equivocándose o existe alguna deficiencia en la ruta que determina esos errores y producen muertes o lesiones entonces es como comparto con Paula es una batalla cultural y el Estado debe asumir la parte que le toca ¿no? que estamos viendo si me permitís hay un mensaje pero quisiera agregar que en relación a un cultural que hubo un personaje uno de los personajes más importantes de nuestra historia argentina política argentina decía que el hombre es bueno pero si lo controlan es mejor por eso digamos que el tema del control es tan importante bueno el mensaje dice en los accidentes de tránsito influyen más de un tema el alcohol tendría que ser cero el celular contestando mensajes y a veces las carreras gestionadas las picadas por jóvenes en determinados lugares y ahora se agregan los jeeps en las playas todo el error Sarita de la Nusa agradecemos el mensaje agradecemos a Sarita y le decimos que nosotros lo venimos haciendo y lo compartimos con todas las organizaciones que trabajan en el tema de los siniestros viales que no usan la palabra accidente si se puede si se puede prevenir no es un accidente y en el caso de los siniestros viales el 99% se puede prevenir así que hablamos de siniestros viales y no de accidentes doctor Riva me quedo pendiente y como no nos queda tanto tiempo de programa quería avanzar sobre la cuestión de las propuestas que se hacen de reforma al código penal y le incluyo una preguntita metida en esto si ustedes contemplan y en qué consiste la figura del homicidio vial si como no nosotros debemos trabajar en la propuesta de modificación del código penal puntualmente de los artículos 84 bis y 94 bis que contemplan el homicidio culposo en el marco de un siniestro vial y las lesiones en el marco de un siniestro vial el 84 bis que es el que contempla el homicidio culposo es un artículo incorporado en 2017 a la legislación penal a partir de la lucha de las organizaciones de familiares de víctimas de tránsito antes de esta reforma la seguridad vial no estaba prevista por el código penal y se aplicaba de manera general las normas sobre mala praxis lo que nos estamos planteando es la necesidad de modificar el artículo 84 bis para básicamente ajustar los agravantes e incrementar las penas para el homicidio culposo agravado actualmente la escala penal va a 6 años y entendemos que esta escala penal tiene que incrementarse solamente para el caso del homicidio culposo agravado fíjense ustedes el caso de la ciclista Marcela hace dos semanas en la ciudad de Buenos Aires en donde nos encontramos con un sujeto que transitaba con con estupefacientes habiendo consumido estupefacientes a alta velocidad de manera temeraria se suba a la vereda atomella a Marcela y cuatro ciclistas más no socorre a la víctima se da la fuga todos estos son agravantes contemplados por el artículo 84 bis pero lo cierto es que nadie quiere que se aplique este artículo 84 bis y quieren que se aplique directamente la figura del homicidio simple entonces visto esta situación no será necesario modificar este artículo 84 bis en lugar de intentar ir por el homicidio simple con dolo eventual que es una figura que surge de una construcción doctrinaria y jurisprudencial que en el 95% de los casos es dejada de lado por los jueces entonces planteamos que hay que modificar este artículo 84 bis y aumentar la escala penal y por qué porque lo cierto es que se abrumadora la cantidad de sentencias en todo el país que aplican la pena mínima que es de tres años y por lo tanto se trata de una sanción en suspenso una sanción de suspenso equivale lisa y llanamente a impunidad es decir atropellar a una persona incurriendo en todos estos agravantes no acarrea necesariamente una pena de prisión efectiva esto es lo que sucede este es el motivo por el que nadie quiere que se aplique el artículo 84 bis tal como está hoy en día y todos intentan el camino de que se aplique el homicidio simple con dolor eventual esto es lo que están trabajando las organizaciones de familiares de víctimas de tránsito es lo que han propuesto al Congreso de la Nación es un proyecto que perdió Estado parlamentario pero tengo entendido que lo van a volver a presentar en este año legislativo que se inicia el primero de marzo Silvia ahí te tenemos te quiero hacer una pregunta de todas estas cuestiones que estamos charlando el trabajo de prevención de educación vial de enfocar al problema de manera integral que es la única forma de empezar a resolverlo creo que tuvo digamos una buena forma de encaminarlo en nuestra historia reciente con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que no es un organismo perfecto pero que si es un organismo muy interesante porque no solo permite la participación de los familiares de víctimas sino también de técnicos que a la larga siempre un organismo de este tipo es perfectible pero es necesario para ir cambiando las cosas ¿sabes qué me interesaría? porque vos fuiste parte este alma mater de ese proyecto que yo también sostengo que desde otro lugar y por otras circunstancias es también imprescindible para el tema de la nocturnidad digo cuando hay problemas graves que no se enfocan integralmente no tienen ninguna solución por partes y si no están todas las partes involucradas no hay forma de solucionarnos contanos cómo nació la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los poquitos minutos que nos queda del programa y mira nace en el pedido de todas de las madres que éramos madres víctimas de tránsito que andábamos yo conozco a muchas madres en el año 2004 cuando voy a Buenos Aires las conozco del programa Nacional Anticunidad que fue un organismo creado también por Néstor Kisner en ese momento donde nosotros las madres de tránsito acompañábamos casos emblemáticos pero nosotras como la madres de tránsito no teníamos un organismo donde poder ir a volcar todas nuestras problemáticas íbamos del ministro del interior a distintos ministros entonces siempre le solicitamos a Néstor la posibilidad de crear un organismo que nucleara nuestras problemáticas siendo en ese momento ministro de la de justicia el doctor Rosati hoy actual juez de la corte suprema de la nación nosotros mantenemos una reunión con él planteándole toda esta problemática planteando el tema del alcohol de la impunidad es muy 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 loco lo que cuento teniendo en cuenta lo que nos ha pasado con su hijo ahora recientemente pero bueno él se mostró muy a favor de lo que estábamos planteando y nosotros le contamos que queríamos llegar a la corte interamericana de derechos humanos lo cual puede llegar después de un montón de presentaciones que es muy difícil de ingresar presentamos la problemática de seguridad vial y ahí la corte interamericana hizo un llamamiento a la argentina en el año 2005 para que regularizara la situación por todo lo que yo te contaba porque yo le dije que la ley nacional era maravillosa pero que no se cumplía que no se daba educación vial que los que los dar las licencias de conducir te las daban como si fuera un mero trámite que no estaban interconectadas las bases de datos bueno, todo eso de hecho el ministro Rosati creó el registro de infractores de tránsito el RENAT lo volvió a recrear después de esta presentación que yo te cuento y ahí es cuando a nosotros nos mandan y empezamos a trabajar como era una denuncia internacional con la senadora en ese momento estaba Cristina como senadora y ella nos prometió si yo soy gobierno la problemática de la seguridad diaria y la creación de un organismo yo, va a ser lo primero que voy a hacer y así fue en febrero de 2008 nos convoca y nos comenta la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Dian todas las potestades que iba a tener la realización del país y bueno y todo lo demás y bueno para nosotros fue importantísimo porque encontramos un organismo en vez de estar como estábamos yendo de ministro en ministro un organismo que trabajara netamente nuestra problemática con tres grupos que está bien nuestra opinión no es vinculante pero nosotros trabajamos todo en pos de la seguridad diaria lo último que está lo último que llega al país las problemáticas el tema de los patriciclos las leyes todo y se armaron estos tres grupos que te conté el grupo uno que es justicia y derechos humanos que están muchas ONG el grupo técnico y el grupo de campaña y de educación bueno todos estos grupos Miguel era el coordinador y es sumamente interesante sumamente interesante porque nosotros desde el interior del país yo pertenecí mucho al grupo 3 podía tener contactos con la gente de la Caluchemos por la Vida el SESBI traer esos organismos a mi provincia para trabajar en campañas de prevención de educación sumamente enriquecedor porque es sentarte con los popes de la seguridad vial de la Argentina y a nosotros como familiares de víctimas tener la posibilidad de estar formándonos junto a técnicos junto a gente así ha sido todos estos años para nosotros sumamente valioso lo que sí nos gustaría es que la agencia tenga más contestades porque la agencia lamentablemente no puede no puede hacer controles en las rutas no puede sancionar pero bueno es todo un avance enorme a la nada que teníamos y por supuesto la creación del 149 opción 2 que a mi por ejemplo le estaba comentando a ustedes en la provincia de La Pampa de lo que va del año ahora hemos tenido 15 víctimas fatales la mitad han sido niños y la verdad es que contar con el 149 para mi ha sido importantísimo porque es un organismo está dentro de la agencia nacional de seguridad vial y ellos nos ayudan con los traslados de las personas traslados de los cuerpos la atención psicológica para la gente les digo que esto es sumamente importante porque nosotros nunca tuvimos a nadie y estábamos en esto en total soledad entonces yo creo que es muy valioso lo que lo que lo que se ha logrado y es una línea que está a las 24 horas del día automáticamente te ayudan tenés asesoramiento jurídico psicológico ustedes no saben lo valioso que es esto y para que la gente se dé una idea nosotros una vuelta por una no tenemos protocolos de señetros viales ni protocolos en las mordes hubo una jueza que dictaminó mal y nosotros trasladaron un cuerpo de un papá y un bebé a Macachín Macachín es una localidad que está a 110 kilómetros de Santa Rosa tuvimos que teníamos que traer los cuerpos al cementerio de Santa Rosa nos cobran por cada cuerpo 50 mil pesos y estoy hablando de 100 kilómetros esas son las realidades y esas son las cifras que salen los traslados de cuerpos en nuestro país por eso les digo que es muy importante el apoyo del gobierno el compromiso en su momento de Meoni que nos permite trasladarlos y todo esto que está ayudando muchísimo a las familias ¿no? Bueno Silvia te agradecemos muchísimo bueno estamos ya en el fin del programa también al doctor Nivas creo que estos son temas de los que hay que hablarlos que hay que visibilizarlos y que es importante hacerlo desde las personas que conocen técnicamente tenemos muchos opinólogos y opinólogos con influencia lamentablemente y nos parece sumamente valioso que como te decía al principio ¿no? el doctor Miguel Ángel Rivas que tiene toda una vida profesional dedicada a este tema y Silvia González que tiene toda una vida dedicada al dolor por la pérdida de su hijo Saja dedicada a este tema me quedo un poco con esto que al final contaba Silvia de lo que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial seguramente un organismo perfectible para concatenar con la apertura del programa cuando hablaba de la nocturnidad quizás este sea un camino para encarar también ese problema ¿no? encontrar un espacio común donde quienes han sufrido y quienes saben puedan encontrar soluciones a algo que en la sociedad parece que no haberlos digo retomando lo que estaba al principio a lo mejor ese es un camino para dejar de ser matones así que quédate pensándolo y bueno agradecerle mucho nuevamente a Silvia y a Miguel Ángel te esperamos sabés que podés volver a escuchar el programa íntegro hoy de 2021 aquí en la MSL 40 Radio Rebelde y que el lunes que viene estaremos con otra propuesta de temas para debatir y conversar con vos así que gracias a nuestros entrevistados y a nuestros oyentes nos vemos el lunes que viene